La persona positiva versus la negativa. La humanidad se divide en dos tipos, positivo y negativo. Déjame intentar describirlos. El individuo positivo es magnético, atractivo, valiente, alegre, animado, sano, enérgico. Está lleno de vitalidad, poder y capacidad para triunfar. Él nunca duda de su habilidad para ganar. Nunca se preocupa cuando las cosas salen mal. No se queja cuando las cosas no son suaves. Si se encuentra con un retroceso temporal, se vuelve más decidido a triunfar. No pone sobre otras personas la culpa de sus propios errores, sino que aprende una lección de su fracaso temporal que será una guía y un faro en todas las tareas futuras. El individuo positivo siempre puede encontrar personas para que crean en él y financien sus operaciones. Nunca le faltan amigos, ya que el tipo de gente que quiere siempre están ansiosos por ser sus amigos. En consecuencia, las personas, y con ellas las oportunidades, siempre vienen en su dirección. Él es un optimista, pero no es un necio o ciego en su optimismo. Está por encima de ser mezquino o tacaño, egoísta o cruel. Tampoco permite que el odio o la ira lo sacudan o influyan en su vida o negocio. Él inspira confianza, llama la atención, es un líder en lugar de un seguidor y literalmente emana una atmósfera de éxito. Un individuo negativo es, por supuesto, la antítesis de este tipo. Es temeroso, dado a la preocupación, apto a mirar el lado oscuro de las cosas. Tiene miedo de actuar bajo su propia responsabilidad y busca la ayuda y el consejo de otras personas. Tiene dificultad para decidir y cuando lo ha hecho, a menudo cambia de opinión. Deja que otros lo pasen en la carrera de la vida y luego se inquieta porque no logra salir adelante. Nunca tiene mucho éxito en la vida. No importa lo que logre, podría haberlo hecho mucho mejor. Rara vez se da cuenta de que sus fracasos se deben a sus propias fallas. En cambio, pone la culpa sobre los hombros de otras personas o atribuye sus problemas al azar o la mala fortuna. Su compañía no es alegre y no es buscado por otras personas excepto uno o dos tan desanimados como él. Todos sus pensamientos y conversaciones están teñidos de pesimismo y su rostro, en el transcurso del tiempo, se vuelve lúgubre y abatido. Un índice preciso del estado de ánimo interno. Él no cree en sí mismo. Él cree en el destino y la influencia de circunstancias externas. Según dice, él es como Dios lo hizo y como el entorno lo ha moldeado. Si él fracasa, piensa que no es culpa suya y que, si su carácter no es todo lo que desearía que fuera, se debe a la herencia y al entorno. Por supuesto, hay infinitos grados de positividad y también de negatividad. Por lo tanto, se puede decir que uno es más positivo o menos positivo de acuerdo con la etapa de desarrollo. O puede ser más negativo o menos negativo de acuerdo con el grado de desamparo y desdicha en el que puede encontrarse. Pero la diferencia esencial es esta. Que mientras que la persona positiva busca dentro su poder para el éxito y mira con confianza al futuro, la persona negativa, por el contrario, no confía en sí misma. Busca ayuda y asistencia de otros y de fuentes externas y teme lo que el destino pueda traerle. El individuo positivo cree en sí mismo completa y absolutamente. El negativo, no. Esa es la gran diferencia. Apenas es necesario señalar que todas las personas exitosas son del tipo positivo y todas las fracasadas pertenecen a la clase negativa. Si pudieras hacer un examen de las mentes de un número de hombres exitosos que van desde el magnate Lord Northcliffe, el destacado militar británico Lord Hague, y el gran político británico Lloyd George, bajando hasta el comerciante exitoso en tu propio pueblo o barrio, encontrarás que todos son de este tipo positivo. Si pudieras examinar las mentes de los líderes en las distintas profesiones, los cirujanos, los médicos, los abogados, los artistas, los periodistas y los poetas, encontrarías que todos son del tipo positivo. Por otro lado, si conversas con un fracasado, no importa a qué posición social pertenezca ni cuál sea su educación, puede ser un político desacreditado o un vagabundo en la calle, encontrarás que su mente es del tipo negativo. Es obvio, entonces, que quien desea tener éxito debe pertenecer al tipo positivo. Si pertenece a la clase equivocada, ¿cómo puede remediarse? Somos lo que somos como resultado del pensamiento pasado. Nuestra actitud mental está construida por los pensamientos que habitualmente abrigamos o cultivamos. Por lo tanto, si solamente tenemos pensamientos positivos y negamos los pensamientos negativos reemplazándolos por sus opuestos cada vez que se asomen, gradualmente construiremos una actitud mental positiva, lo que significa que nos convertiremos en hombres o mujeres positivos y como tales no podemos dejar de tener éxito en la vida. Entonces, todo vuelve al tema del control del pensamiento. Quien gobierna su pensamiento determina su vida. Los pensamientos son positivos si se centran en lo siguiente éxito, logros, realización, superación, conquista, dominio, prosperidad, poder, coraje, calma, dignidad, perseverancia, determinación, paciencia, sabiduría, fidelidad, confianza, fe, esperanza, vitalidad, alegría, amor, paz, salud, y felicidad. Los pensamientos son negativos si se centran en lo siguiente, fracaso, dificultad, mala suerte, no puedo, miedo, terror, pena, preocupación, inquietud, ansiedad, pérdida, destino injusto, quejas, críticas a otros, atribuir malos motivos a los demás, odio, envidia, codicia, angustia, lujuria, inmoralidad, egoísmo, sensualidad, miseria, infelicidad, enfermedad, mala salud, y muerte. Los primeros construyen el carácter de la mente y la salud del cuerpo. Ellos crean paz y serenidad. Los últimos destruyen el sistema nervioso, producen mala salud y enfermedades, roban la vida de casi todas tus alegrías y destruyen todas las esperanzas de éxito. Si concentras tus pensamientos en los primeros unos minutos y deja que la imaginación juegue alrededor de cada palabra e invoque en la mente lo que significan, una sensación de total poder ilimitado impregnará el ser. Estos son los poderes infinitos de la mente subliminal que están siendo despertados. Todas estas cualidades positivas que representan estas palabras están dentro de ti. De lo contrario, no podrías despertar ese sentido de poder. Si al concentrar tus pensamientos durante algunos minutos en el éxito, una sensación de ilimitados poderes de logro se agita dentro de ti, entonces realmente tienes dentro de ti ilimitados poderes de logro. Si al pensar solo en la alegría durante unos minutos, una sensación de intensa alegría invade la mente, entonces simplemente habrás puesto en actividad una reserva inagotable de alegría que ya existía dentro de ti. No puedes poner en actividad aquello que no existe. De la misma manera, si concentras tus pensamientos en una cualidad negativa como la desdicha, después de unos minutos te pondrás triste y deprimido. O si tu mente se concentra en el miedo, pronto se llenará de temor y aprehensión. Por lo tanto, tu éxito, tu salud y tu felicidad dependen del tipo de pensamiento que mantienes. Si tu mente se detiene solo en pensamientos positivos, entonces te vuelves positivo y con una acción sostenida, exitoso. Sin embargo, si piensas en pensamientos negativos, te vuelves negativo y consecuentemente un fracasado. ¿Cómo entonces puedes controlar tu pensamiento de modo que solo se permitan los pensamientos positivos? La respuesta es por la eterna vigilancia, la guardia constante y por incesantes negaciones y afirmaciones. Cada vez que un pensamiento débil o vil o indigno intente entrar en tu mente, niega su existencia en tu mundo mental perfecto. Y en su lugar, afirma un pensamiento exactamente opuesto al que has negado. Por ejemplo, puede llegar a ti el pensamiento de que fallarás en el examen para el cual tienes que presentarte en breve o que una determinada entrevista importante terminará desastrosamente para ti o que no podrás pagar el alquiler el próximo mes. Cualquiera que sea el pensamiento, si es negativo, niega lo de tu mente. Elévate hacia tu perfecto mundo mental y di No hay fracaso y no puede haber fracaso. El ser humano es una criatura mental perfecta. Potencialmente, todos los poderes del infinito son suyos. Por lo tanto, nunca puede fracasar. Y luego afirma Yo soy el éxito. Todo lo que intento lo logro completamente. Yo soy el éxito. Luego, visualízate exitosamente en aquello que intentas hacer. El examen fue aprobado, la entrevista terminó con éxito, la renta fue pagada. Mírate radiante, con éxito, siéntete elevado por el poder interno. Deja que el pensamiento Yo soy el éxito descienda profundamente en tu mente subconsciente. Deja que esto se proyecte en el espacio para que reúna pensamientos de similar cualidad y poder que volverán con él para ministrar a tu alegría. Y encontrarás que el pensamiento negativo de temor huirá. Así, serás maestro en tu propia casa y capitán de tu alma. Así, serás levantado en carácter y fortalecido con determinación y habilidad para el logro. Así, podrás avanzar con alegría y confianza para obtener tu gloriosa herencia. La siguiente afirmación utilizada en la noche justo cuando te estás quedando dormido será muy útil. Después de unas pocas semanas se habrá vuelto innecesaria y debería ser descartada. La afirmación es la siguiente. Cuando los pensamientos negativos me asalten, yo los negaré y los reemplazaré por pensamientos de poder. Luego, visualízate siguiendo el camino del logro que tantas veces has visto ante tu mente. Imagina que ves gente tratando de sacarte del camino y buscando persuadirte para que des la vuelta. Mírate sacándolos de encima con facilidad y firmeza y continuando tu viaje hacia esa brillante visión que para ti es el éxito. Ya he dicho que hay diversos grados de positividad al igual que hay diversos grados de negatividad. Por ejemplo, la forma más básica del pensamiento de éxito es yo puedo tener éxito. Un estudiante puede haber pasado toda su vida pensando que no podría tener éxito, pensando que otros podían tener éxito porque eran inteligentes o tenían mejores oportunidades, o fueron bendecidos con suerte. Pero él, pobre hombre, no siendo ni inteligente, ni afortunado, ni con oportunidades, no podría triunfar, por lo que siempre debería contentarse con permanecer como un simple cortador de madera o un simple empleado. Pero un día imaginemos que lee un artículo y por primera vez lee que tiene en su interior el poder para triunfar y tener éxito. Y como un destello, se da cuenta de sus verdaderos poderes internos y dice yo puedo tener éxito. Ese, por supuesto, es el primer paso. Muy pronto, se dice a sí mismo yo tendré éxito. Y así, se encuentra en el segundo paso y durante algún tiempo progresa en estas líneas. Este es un camino difícil y pedregoso porque el progreso depende casi completamente de la fuerza de voluntad. Y el progreso, solamente por la fuerza de voluntad, es agotador y llega hasta cierto punto. Pero el estudiante pronto se da cuenta de que ha adquirido una conciencia nueva o más amplia y dice con alegría y asombro yo soy el éxito. Ahora, él ha alcanzado una región superior de la mente. Ahora, está ejerciendo una fe más grande y más profunda. Por primera vez, se da cuenta que el éxito no es algo que está fuera de sí mismo o que debe buscarse o perseguirse. Se da cuenta de que el éxito no solo está dentro suyo, sino que él mismo es el éxito. No puedo explicarlo más allá. Estoy tratando con un estado mental que no se puede describir, pero que se puede experimentar. Cuando el estudiante haya alcanzado esta etapa de conciencia, ya no puede fallar en la vida. De aquí en adelante, su vida se convierte en un constante progreso, un avance hacia alturas más elevadas y logros más gloriosos. Esta es la razón por la cual he hecho la afirmación que dice yo soy el éxito en lugar de yo tendré éxito. Decir que tendrás éxito es bueno, pero retrasa tu éxito para un tiempo futuro. Afirmar que eres el éxito o que eres exitoso ahora es hacer que tu éxito comience aquí y ahora. Las personas reflexivas dirán de inmediato, ¿cómo puedo sinceramente decir que yo soy el éxito cuando todo el tiempo entra el fracaso en mi vida? He fallado en aprobar el examen y debido a la falta de energía y perseverancia he dejado pasar la oportunidad de mi vida. ¿Cómo puedo afirmar entonces que soy el éxito? La respuesta es que eres el éxito en la realidad. En tu ser interior eres el éxito porque eres una criatura mental y tienes dentro tuyo todos los elementos de un inherente éxito ilimitado. Tú, tu ser mental real lo es. Si afirmas que eres el éxito y persistes y perseveras con esa afirmación entonces en tu ser interno eres el éxito y luego se traducirá a tu vida externa. Lo que se crea en lo invisible más tarde se manifiesta en lo visible. Por la afirmación yo soy el éxito tú creas el éxito dentro. Más tarde esto encuentra expresión en tu vida externa en forma de logros realización y prosperidad material. Entonces cuando un pensamiento o sugerencia de fracaso intenta ingresar a la fortaleza de tu mente elimínalo por la negación y afirma en su lugar la fórmula del éxito que te he dado. Así la actitud de tu mente se construirá en una forma definida. Afirmando yo soy el éxito y visualizándote a ti mismo como la personificación del éxito viéndote a ti mismo con tus ojos mentales con tus anhelos ya realizados y con todas las cosas a tus pies construirás una imagen concreta en tu mente que formará una matriz de la cual procederá el éxito material y los logros que son su expresión visible. No se puede enfatizar demasiado que el éxito no es algo que se gana sino que es más bien un estado mental una actitud de la mente. La mente en sí tiene un poder ilimitado y el poder mental o el pensamiento es el poder o la fuerza que es mayor que todo poder o fuerzas. por lo tanto el poder para lograr todas las cosas está dentro de nosotros. No obstante este potente poder no puede encontrar expresión en la vida si la actitud de la mente es incorrecta. Cuando la mente es naturalmente del tipo exitosa o está formada así por el entrenamiento entonces sus intensos poderes se centran en un poderoso rayo que da forma y moldea la vida externa en la forma del patrón interno. No hay nada de magia sobre esto tiene la explicación más simple cuando tu mente es de este tipo los impulsos enviados a la mente subconsciente solo pueden resultar en acciones exitosas. como ya hemos visto la mente subconsciente es el asiento de toda acción y contiene poder y energía ilimitados. Este poder y energía solo necesitan ser dirigidos hacia el canal correcto para lograr cualquier cosa que podamos desear. De esta forma cuando la mente se coloca en el molde del éxito entonces solo los pensamientos y sugerencias de éxito pueden ir a la mente subconsciente y estos a su vez deben necesariamente traducirse en acciones exitosas. La única diferencia entre un tipo de persona exitosa y una no exitosa provistos con la misma energía es de la mente el pensamiento. La actitud mental de la persona exitosa es tal que genera el tipo correcto de pensamientos el cual al pasar a su mente subconsciente se convierte en el tipo de acción correcto. Por otra parte la persona no exitosa siendo su mente de tipo negativo genera el tipo de pensamiento equivocado y esto a su vez resulta en el tipo de acción equivocado. Esta es la razón por la cual al tipo exitoso es imposible mantenerlo abajo durante un periodo de tiempo prolongado. Puedes arruinarlo derrotarlo estropearlo tirarlo a la cuneta y saltar sobre él y él volverá a la cima otra vez. Es imposible mantener a tal persona abajo por mucho tiempo simplemente porque su mente no lo permitirá. Por eso también es imposible ayudar a una persona del tipo negativo. Cuanto más ayuda uno a un individuo así más débil y desesperanzado se vuelve y más indefenso se aferra al cuello de uno para su sustento y apoyo. Ponlo en circunstancias prósperas encuentran un trabajo prospectos influencia amigos ponen sus manos todo lo posible para ayudarlo y dejará que todo se resbale entre sus dedos y regresará a la penuria y la necesidad. Por lo tanto el éxito en la vida es el resultado de acciones de éxito que son el resultado de pensamientos de éxito que a su vez son el resultado de una actitud mental de éxito y esta es el resultado de la afirmación yo soy el éxito. A medida que la actitud de la mente cambia de negativa a positiva se desarrolla lo que se llama magnetismo personal. Uno irradia una influencia que atrae a la gente. Es imposible estimar la diferencia que hace esto a las perspectivas de éxito de uno. Si una persona está en el negocio propio ¿qué enorme diferencia hará para ese negocio la atrayente influencia de una mente bien ordenada? Sus clientes o consumidores se multiplicarán por cien y gradualmente serán atraídos un mejor tipo de clientes o consumidores. Así el éxito y la prosperidad vienen en multitud sobre el hombre o la mujer que cultiva el tipo de mente correcto. Una vez que se ha construido la actitud mental correcta el problema no es cómo tener negocios sino cómo manejarlos. Llegan tan rápido que es difícil lidiar con ellos. Ahora bien en todos los negocios aparecen dificultades de vez en cuando y aunque éstas pueden extinguir a los hombres del tipo negativo solo causan problemas temporales a aquel cuya mente ha sido entrenada en las líneas del éxito. Como se explica en otras partes de este curso hay formas por las cuales todas las dificultades pueden superarse por el poder de la mente pero solo aquellos cuyas mentes están correctamente controladas pueden hacer uso de ello. A medida que la mente se vuelve más positiva la voluntad y los poderes de concentración se fortalecen enormemente y así también aumenta el poder de permanencia. Cualquier persona que conozca las dificultades y las pruebas de establecer un negocio o una práctica profesional apreciará el valor de esto. El éxito generalmente llega a aquellos con el mayor poder de permanencia. El poder de apegarse a ello es a menudo el factor decisivo en la lucha. La mayoría de las personas renuncian a la lucha justo cuando están a punto de doblar la esquina y solo un poco más de empuje y poder de permanencia garantizarían el éxito. Pero en cambio se rinden por falta de perseverancia justo cuando el éxito está listo para coronar sus esfuerzos. Se podrían dar muchas otras ilustraciones para mostrar cómo el éxito es realmente más una actitud o cualidad de la mente que algo fuera de nosotros pero éstas serán suficientes. Lo más importante es construir dentro de ti esta actitud mental de éxito. Cuando se ha establecido esto y el hábito de la acción está bien desarrollado no hay nada que pueda retener tu éxito. Afirma que eres exitoso ahora. Sumérgete en la idea del éxito. Visualízate exitoso y vencedor. Respira la atmósfera de éxito. Vive, sueña y sé el éxito. Y nada puede impedirte que seas exitoso porque tú tú mismo eres el éxito. No obstante no te esfuerces persiguiendo el éxito. Más bien comprende que tú mismo eres el éxito y que por lo tanto atraes hacia ti todo lo que deseas. Realiza tus tareas con calma y con confianza sabiendo que eres el éxito y entonces debes tener éxito. Si es necesario afirma cien veces al día yo soy el éxito. Repítelo en la noche justo cuando te duermes y el primer minuto de tu día cuando te despiertas. Afírmalo y vuelve a afirmarlo siempre imaginándote feliz, exitoso y conquistador. El ejercicio especial de visualización para esta semana es el siguiente. Anda a un lugar tranquilo, siéntate con la espalda recta y cerrando los ojos. Envía a toda la humanidad los mejores y más nobles pensamientos de los cuales seas capaz. Pensamientos de buena voluntad y amor para todos en todo el mundo. Ahora siente que estos pensamientos se proyectan desde ti en todas las direcciones y mentalmente los ves siendo enviados como los rayos de luz de un faro. Míralos penetrar más y más lejos en todo tu país y luego en todos los demás países. Realiza esto por algún momento y luego invierte el proceso. Siente cómo los pensamientos regresan cargados con otros pensamientos de naturaleza similar. Contempla innumerables rayos de luz derramándose sobre ti desde todo el mundo. Siéntete lleno y rebosante de las riquezas de todos los más gloriosos pensamientos que el mundo haya conocido. La primera parte del ejercicio puede agotarte pero la última parte te llenará de coraje confianza calma serenidad y paz. persevera y trata de hacer este ejercicio lo más real posible. Con este ejercicio enriqueces el mundo con tus propios pensamientos nobles. Tú disminuyes su dolor y tristeza y ayudas a aliviar sus penas. A cambio eres bendecido y fortalecido de manera grandiosa. Cuanto más libremente des de tus mejores pensamientos más generosamente recibirás. Anexo de la lección Continúa negando el mal, la enfermedad, la dolencia, el malestar, el fracaso, la pobreza, la limitación y todos los estados negativos. Cuanto más perfectamente los borres de tu mente más bendita será tu vida. afirma constantemente la salud, el éxito, la prosperidad, la libertad y todos los estados positivos y lleva una visión de ellos siempre ante ti. Pasa el mayor tiempo posible en el silencio ya que en tranquilidad y confianza obtienes tu fortaleza. Además, en cualquier momento durante el día que debas tomar una decisión, mentalmente retírate al silencio y obtén sabiduría e inspiración del infinito. Así serás resguardado de todos los errores y torpezas y tu vida se enriquecerá con bendición porque es vivida en obediencia a la ley universal. Meditación Medita diariamente sobre las siguientes palabras de James Allen Tú dices que estás encadenado por las circunstancias, clamas por mejores oportunidades, por un ámbito más amplio, por mejores condiciones físicas y tal vez internamente maldices el destino que te ata de manos y pies. Es para ti que escribo, es para ti que hablo, escucha y deja que mis palabras se fundan en tu corazón porque lo que te digo es verdad. Tú puedes lograr esa mejor condición que deseas en tu vida externa si resuelves inquebrantablemente mejorar tu vida interna. Sé que el camino parece infructuoso en su comienzo, la verdad siempre es así, solo el error y el engaño son atractivos y fascinantes en un principio. Pero si te comprometes a caminarlo, si perseverantemente disciplinas tu mente erradicando tus debilidades y permitiendo que se desplieguen las fuerzas de tu alma y los poderes espirituales, te asombrarás de los mágicos cambios que se producirán en tu vida interna. A medida que avanzas, doradas oportunidades se derramarán por tu camino y dentro de ti surgirá el poder y el juicio para utilizarlas adecuadamente. Amigos geniales inesperadamente vendrán a ti, almas compasivas serán atraídas hacia ti como la aguja hacia el imán y los libros y todas las ayudas externas que requieras vendrán a ti sin buscarlas. ¡Gracias!